Un pacto o igual un trato, porque el trato sería, vale, yo me repito, pero tú, bueno, tú le das ganas a estos americanos o tú le das ganas a estos austríacos. Gracias a su evolución, las ganas que le ponía, a ver cómo se alegraba por cada cosa, eso me hizo, me hizo saber. Ahí empieza la lucha paralela de los dos, ¿no? Claro, era un trabajo paralelo, pero los dos siempre apoyándose el uno al otro. Yo cuando volvía después de entrenar y volvía a casa y le contaba que había entrenado muy bien, él se ponía muy contento y él tenía más ganas de trabajar. Nico es cuando empezó a trabajar de verdad para recuperarse, ¿no? El triunfo puede venir y puede no venir, tú puedes ir a la mierda, pero hay que luchar. Usted, ten cuidado, ten cuidado. Aquí el 25 de septiembre iba a trabajar de 7 a 3 de la tarde. Era una tarde muy bonita y luego a la hora de volver a casa, cogí yo la moto y me dirigía hacia mi casa. Y después de una curva, un coche que venía al sentido contrario, se paró y se estaba metiendo hacia un camino que había en mi carril. Cuando vi el coche que estaba en la curva, haciendo la curva, frené, derrapé, rodé, 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 rodé y choqué contra el coche. Todo, todo, todo con la cabeza. Sabía que estaba vivo porque nos dijeron que estaba vivo. Y ahí nos dijeron que Nico estaba súper grave y que lo veían todo muy mal. Cuando llegué a la sala, lo único que recuerdo es palabras coma y daño cerebral. Xochitl desapareció de mi carrera. Él lo sentía así, que no podía dedicarse a él. Tenía que dedicar el tiempo a la familia. Y él sabía que tenía que entrenar, que venían los Juegos Olímpicos, pero no podía dejarnos a nosotras solas, dejar a Nico en el hospital. Para él era imposible. Los primeros días evolucionaron muy bien. Nos dijeron que ya había salido de ese estado peligroso en el que estaba. Más o menos cuando le empecé a despertar del coma, luego empecé a entrenar de nuevo. Me machaco cada día para intentar ser el primero. ¡Va! Sube, sube, la pierna izquierda, la izquierda, la izquierda. Es lo que quiero ser en mi vida. Quiero ser el snowboarder y quiero ser el mejor. A mí la nieve me ayudó mucho. Cuando me pongo una tabla, es mi medio. Me relajo. Se dedica en cuerpo y alma a lo que quiere para llegar a conseguir su meta. Tiene esa paz y ese control innato. Es un luchador, es un guerrero. Saber de sus triunfos era un respiro para luchar más, para seguir adelante. He soñado con una medalla olímpica. Es una cosa que me haría mucha ilusión ganar. Para colgarse era mi familia. Creo que donde estoy es gracias a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!